Un total de 1.489 pelotas fueron contabilizadas dentro del automóvil marca Mitsubishi Mirage 2018 del concurso que realizó la empresa Noticias Voz e Imagen de Oaxaca. De acuerdo a José Antonio Campillo, director comercial de esta casa editorial, el concurso denominado NotiAuto, suscríbete y llévame a casa, que realizó por más de tres meses, finalizó este fin de semana, donde se llevó a cabo el conteo. Este conteo estuvo avalado por la notario público 126, Carla Karina Gómez Jarquín, Isadot Sosa González, jefe de intervenciones de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, quienes dieron fe y legalidad a dicho conteo realizado por el área comercial del Grupo Noticias. José Antonio Campillo y la gerente de la agencia Mitsubishi Oaxaca, Griselda García, fueron los anfitriones para dar el inicio al proceso de contabilización de pelotas una por una. José Antonio Campillo recordó que el concurso consistió de una convocatoria previa para los suscriptores de la versión en línea impresa del periódico Noticias, por lo que el ganador de este automóvil será aquel que se haya acercado o atinado al número de pelotas, es decir, tenía que poner el número total o aproximado, sin pasarse, del número de pelotas que cabían en el automóvil. Pero para saber quién será el ganador, cotejarán las listas de los participantes concursantes y con ello anunciarlo a través de su medio informativo, pero recalcó que el premio se otorgará el próximo sábado en las instalaciones del periódico Noticias ubicadas en la calle de Libres, número 411. El objetivo de este tipo de concursos, dijo, es agradecerles a todos sus lectores que por más de 45 años los han acompañado siguiendo día a día la información que este diario trae de toda y para toda la entidad, posicionándolo así como el mejor diario de Oaxaca. Para MBM Noticias, Deimo Sánchez. ¡Gracias! ¡Gracias!